María Pía En este momento iba a buscarte, me da mucho gusto verte Cuando las compré en el camino estaban hermosas, pero palidecieron ante tu belleza No vayas a decir nada, por favor, solamente quiero que me escuches Te voy a hacer la pregunta que te hice hace tantos años, María Pía Y quiero que sea la misma respuesta ¿Te quieres casar conmigo?